¿Qué tal amigas y amigos de Amor 95.3, solo música romántica? Soy Mariela Roldán y estoy bien contenta, porque tengo uno de mis favoritos y por supuesto yo sé que de ustedes también, porque bueno, pues crecimos con ellos, ahora volvemos a crecer, nuestros hijos crecen con ellos y su buena música, y ¿saben qué? ¿A quién me refiero? A Sasha Benigieri. ¡Un aplauso! ¡Guapísimos en esta cabina! ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! ¡Belísima! Oye, qué bueno tenerlos de nuevo en la cabina, y qué padre que hayan tenido tanto éxito con esta fórmula, que la verdad, evidentemente nosotros como público, pues los queríamos ver siempre juntos, y esto, lo que hicieron los tres, ha sido de verdad maravilloso para nosotros como público, y nos encanta, y bueno, pues ahora que hemos estado tocando su nuevo sencillo, pues muchísimo éxito. ¿Cómo se sienten con esto? Cuéntenme. Ay, Mariela, muy contentos. Muchísimas gracias. No, hombre, al contrario. de presentarles este bebé, en el cual estuvimos trabajando aproximadamente un año y medio, y que estamos ya ansiosos por presentárselos. Hay gente que ya ha podido descubrirlo a través de digitalmente, los videos, donde suben estos temas para que la gente los conozca, y hemos recibido muy buenos comentarios, entonces eso nos llena de felicidad, porque no hay mejor regalo que la gente conecte con estas canciones que hicimos con tanto cariño. Ha sido muy hermoso, está siendo una época de una enorme plenitud para los tres, creo que profesionalmente nos divertimos mucho juntos, y abajo del escenario, también. Es que aprendimos a trabajar juntos, nos enseñaron a que la vida era mejor cantando. Y que si éramos amigos, pues todo iba a estar increíble. Somos amigas. Entonces, partiendo de esa base, que sí creo que es una filosofía que todos hemos aplicado, inclusive cuando estamos en nuestro rollo de solistas, somos muy incluyentes, los músicos con los que trabajamos, nos gusta siempre andar en pandilla, y en el caso específico de Sasha, Ben y Eric, pues sin duda hay algo que nos motiva muchísimo, que es la parte creativa, ¿no? Estar haciendo canciones, buscar realmente elementos que nos sorprendan a nosotros, y con esos elementos poder sorprender también a nuestro público. Entendemos perfectamente esta carrera ya de mucho tiempo atrás, sabemos que es cíclica, sabemos estar agradecidos y aprovechar los momentos cuando nos va bien, cuando las cosas a lo mejor no marchan como uno espera, trabajar y trabajar hasta buscar lo que quieren, el objetivo, ¿no? Entonces, sí es una pandilla divertida, que nos motiva pues el amor, el respeto, el profesionalismo, y sobre todo la creatividad y la bendición y la fortuna de poder vivir de nuestro hobby desde que estábamos muy pequeños. Y son un gran ejemplo para muchas generaciones, bueno, para las generaciones que ya han pasado, por ejemplo, no sé, más o menos mi hija que ahora los escucha, ¿no? Tiene 12 años. Es que es muy emocionante. Y yo los escuchaba la misma edad que tengo ustedes, la misma edad que ustedes, y eso es muy bonito. Hay pocas veces convergen los padres y los hijos, sobre todo en cosas como el gusto musical, creo que es una cosa muy natural, de alguna forma rechazar lo que los papás escuchan, porque tú como hijo te estás descubriendo y lo que quieres es romper con lo que tus padres y tus papás. Y creo que con nuestra música sucede lo opuesto y puedes poner nuestro disco en el coche, en la carretera, en tal, y los papás y los hijos lo disfrutan y para nosotros es un gran apapacho. Así que les agradezco muchísimo que estuvieran el día de hoy con nosotros y por favor que regresen muy pronto para que tengan más buenas noticias, más éxitos, más premios, más regalos. Y no, primero Dios y bueno, pues que sea un año maravilloso para que este cierre para ustedes y el que viene, pues muchas bendiciones para los tres. Muchísimas gracias a ti y a todo el equipo de amor, los queremos mucho y que el público sepa que pues ese amor que nos tiene es totalmente recíproco. Eso no, muchísimas gracias. Gracias. Así que gracias. Un beso y bueno, pues las redes sociales para que las tengan individuales y las del grupo. A ver, pues, sashabenyeric.com. Se la anda olvidando. Aroba sashabenyeric, así en todos lados, ahí pueden enterarse de dónde vamos a estar, conciertos, chismes. Perfecto, pues me parece muy bonito, muchas felicidades de verdad de todo corazón y bueno, pues los esperamos pronto para el próximo año que vengan con los éxitos, nos traigan, porque hemos regalado muchos boletos de sus conciertos, hemos ido por supuesto a su primera fila y estamos muy contentos, así que muchísimas gracias otra vez, ¿ok? Muchas gracias. Chicos, pues, ¿qué les digo? Tenemos a, pues, mexicanos, guapos, talentosos, tienen todo, la verdad. Sasha, bien y Yerick, un aplauso, por favor, entre ustedes, porque aquí, si no el mío sale muy, eso me gustó. Los amo con todo el corazón y bueno, pues ya saben que pronto van a estar, compren el disco. Gracias. Aquí lo tenemos, un besito. Bye.